3, súbala, ah 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 a sílaba con entrada y a menos, a ver por arriba a ver y el cheser a a a a a a a a dale un a sílaba con entrada a a cursi a da a a b b a b de b b c